Partida, amigos, de Vector Glee, vamos ya Madre el señor, gente, ya empieza con los errores Me quita el modo streamer y me pone el bolo Y antes ponía caramelo punto, ¿a que sí? Por cierto, bueno, ¿quieres hablar de los errores? Bueno, hemos empezado, cuando inicias el juego Te sale la cinemática de ELA Bueno, a mí ni me ha salido, a mí me salían las voces de fondo Me salía la típica pantalla azul, la verdad Sí, sí, increíble A mí el trailer, te digo, yo no recuerdo que empezara así Ha empezado ELA hablando, pero no está hablando ELA O sí, no lo sé, ha presentado un poco raro Sí, que por cierto, hablando en más errores El Battle Pass, por ejemplo, tampoco está activo Y ese que ha salido en la temporada y siempre lo suelen sacar Con la temporada cuando sale Para todas las plataformas No sé cuándo lo van a meter, la verdad, pero bueno De hecho, una cosa, si el Battle Pass no está El personaje tampoco ¿Lo ves? Han pensado lo mismo que yo, pero luego Te respondo y me has hecho caso La gente tendrá igualmente El personaje si tiene el Gear Pass, ¿vale? Si os habéis pillado el Gear Pass, tendréis el personaje Igual, sin problema ¿Esta sí o sí? Sí, sí, claro, yo tengo el Gear Pass Ah, sí, y tú también lo tienes y tendrás el personaje Es que el personaje viene con el Battle Pass Ya, pero también con el Gear Pass No ¿Sí? No, el Gear Pass incluye los Battle Pass Si no hay Battle Pass ¿No hay el personaje? No Los cuatro personajes de las cuatro temporadas No, el Gear Pass te mete los cuatro Battle Pass Que a su vez, los Battle Pass tienen el personaje ¿Y entonces por qué tenemos el personaje? No el Battle Pass ¿Tú lo quieres? Yo no lo he visto, eh Yo tengo un personaje, yo tengo un personaje ¿Sí? Vale, vale Yo no me voy a contener el fijado, eh Increíble Bueno, me voy a botar un segundito, ¿vale? Melú, que quiero comentarme una cosa Venga, comenta Gente, vamos al lío He llegado justamente ahora que he ido a renovar el DNI Perdona, si no he hecho la intro Me hubiera estado en el cremero Y estamos en Rainbow Six Es que nos ha empezado O sea, nos han traído las partidas ya directamente Y en fin Me he empezado del tire, vaya Me voy a quedar ya aquí en la escala de esta Con la que te aventan, incluso en esta Y en fin Tenemos un nuevo para esta temporada ¿Era este? No, este no era No, no tenemos un nuevo, gente Que tenemos el de Grecia en el TDM Vale, para ver si no tardan demasiado los otros, gente Por cierto, hola, ¿qué tal todo el mundo? Estaremos seguramente ahora en directo ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Estaremos ahora en vivo En directo Proba todo esto, ¿no? Vale Vale, tienen un glass Vamos a ir directamente a hacer ya Palutas está comentando a saber qué Pero sí, es lo que he comentado Aunque no esté disponible el Battle Pass Se supone que los que tenemos el Battle Pass Tenemos... Ya estoy Vea, va Ya estoy Vale, perfecto 5,4, tú, un alguien por ahí Voy Ojo Entra por la ventana Lo mal ¿O no? Hostia So sorry Vaya, voy a aguantar de pegado Hay que tenerse el go Hostia, dos para cuatro Vaya, aguantar de pegado Venga, que ahora con el streamer mode No sé quién eres Vale, me voy a cegantar, ¿vale? Eso ya, me voy a cegantar Ah, pero ¿eres el bandit? Sí, tío Vale, vale, vale Me voy a sacar ese ¿Vale? ¿Curro, te aceras? Han encontrado la otra bomba Voy para la otra bomba, ¿vale? Voy a matar a este pavo No Me ha pusido para atrás Bueno Vaya, aguantarle pegado Al otro Pablo Pero además Como que no hay que la cosa Lo prego a Martín Que pesada, tío Puto que las de allí Saca, saca Está detrás mía Derecha, derecha pegado, bro Ah, no, está en la puerta Ah, pues sí Derecha pegado, bro Se lo escuchaba detrás mía, tío Se ha escuchado como muy bien Yo había escuchado Que alguien te había pusheado Pero lo he visto Que él ha acechado la puerta Y me confundí con eso Voy a decirle al A el smoke zombie Porque se habla De que me vi los chavales En la primera ronda Literalmente no han empezado Ni 30 segundos Y ya se ha cargado A la primera persona En la temporada Es verdad Siempre haces lo mismo Mira lo bueno Al menos no te ha matado a ti Ni tú me has matado a mí Que eso es lo que suele pasar siempre Es verdad Va a coger un Vandy Va a coger un Warden, tú Que por cierto, bueno Mucha gente me lo decía Llevo mucho tiempo sin jugar, eh Es increíble, eh Nos juntamos de nuevo Para el inicio de esta temporada Un reencuentro bonito, en verdad, eh A ver cuánto me duras Sí, eso es lo que te lo dije, claro Yo tenía poca gana No, yo a mí creo No, yo no he visto Ningún comentario de Oye, ¿qué pasa con Pablotas? Ya te has enfadado con Pablotas No, no, no A mí te juego Ah, te lo has inventado No, pero Mucha gente me decía Que ya hay mucho tiempo sin jugar y tal Y joder La verdad que sí La verdad que sí Pero bueno Nos lo encontramos, amigos Para jugar la nueva temporada Vamos a ver Así es Y volver más a jugar Pues el año que viene, ¿vale? Literalmente Tío, pobrecito de small, tío No, ya he visto Ya he visto Lo han devallado Y me hacía un Wanta En plan ¡Pum! A ver, ¿verdad? Esto, tío La Jink No paraba de desearme Tío, ha tirado todo el hace ahora Sí, sí, sí Y luego encima Estabais haciendo el manolete Pues ya me das tú Sí, sí Uff Joder, que que lo hace, ¿eh? Gente ¿Cuántos grados hace en vuestros lugares? Aquí, demasiado para contarlos La verdad No venía a reforzar Una piscinita ahora como con día, ¿eh? Fua Uff Ya ves Yo me iba a comprar un cubo de agua Y lo pongo aquí en medio del salón, la verdad Escucha De pequeño Mi madre, a ver Como éramos pobres y tal Teníamos un Un pequeño así Patio chiquitito Y en un barreño nos metíamos ahí Éramos chiquititos, obviamente Pero sí, sí Nos poníamos en ese barreño Tú, de agua Yo las típicas piscinas estas de plástico, tío Están por abajo A ver Tengo una ash por ahí Escucho la revolución Se fue Tío, se va siempre uno, tío El otro Vale, eso es un fuce o un ace Diré que es un ace Está entrando para abajo, tío Estoy huyendo de la bomba Bueno, glass Glass tocado Me tengo que quedar yo en B, tío No hay nadie Uy, va ¿Está pegado? ¿Está pollo? ¿Tenéis sedax? No, no, no No, no Oh, me va a curar Voy con el compi Eh, ¿hay uno fuera? ¿Uno balcón? ¿Vuelto diría que balcón? Qué buena Bueno, vamos, vamos Venga, vamos Pues muy bien, ¿no? Impresionante Por cierto Hemos empezado en defensa, tío Qué mala suerte, la verdad Porque podríamos haber probado El personaje a los dos Bueno, aunque ahora Vamos uno a uno Sí Realmente si metemos esta ronda Ah, bueno, nos cambiamos ya De puta madre Bueno, pues bueno A ver qué se lo pilló antes Pues teniendo cuenta Que ya le he dado Ya lo he cogido Y ya lo tengo ¿Qué dices, tío? Es que de verdad Es que el puto regador Ese mierda Siempre me va a ser lo mismo Vale Te cargo mucho antes, caballo, tío Duda, ¿tienes el juego En el disco normal O en el disco SSD? No sé No, el disco normal, creo No tengo ni idea No tengo ni idea Yo lo tengo en el SSD Y me carga todo mucho más rápido ¿Sí? De hecho, lo único que tengo En el disco duro SSD Como consejo para PC Son los programas de edición Y los juegos que más juego En este caso, R6 Porque carga todo mucho antes Tema equipamiento Todo en el momento En fin, está bastante bien Por cierto, ¿por qué los dos tubos De Xense Ahora que me he fijado Son rojos? Si había uno Me ha pasado igual De hecho, antes había dos tubos Y ahora solo hay uno Y el rojo No, no, no Eran los dos tubos ruejos Era Bueno, debería ser uno verde Y otro rojo Pero no sé Se ha arrollado otra vez ¡Otro bus! ¡Otro bus! Gente Si encontráis cualquier tipo de error En la temporada Lo decís en los comentarios Pero ya O sea, que hayan retrasado Una temporada Una semana Para que tengas los mismos errores Es para pegarle, vamos Por tal cual, ¿eh? ¿Cuánto lo han retrasado? ¿Del día 7? Bueno, sí Un 7 días Una semana Vale Vi con este ¿Qué tiene? Un guarden Perfecto 2,5 Vale Vale ¡Buah! Pues me tiene ¡Eh! ¿Me puedo cambiar de ¡Uh! Me puedo cambiar de Personaje Voy a ir contigo Me pido un Glass Literalmente ¡Uh! Bonito Voy a ir contigo Sí, sí, sí Vale ¿Qué tengo? Glass ahora Carga de molestos Es verdad Es verdad que va el Glass Bueno, tiene 3 secundarias El Glass Bueno, bueno, bueno Impresionante Glass está OP Confirmado Sí Literalmente todo lo mío ya se vará Literal ¡Uh! ¡Uh! Bueno, agujito por aquí Que no se los Spawnkill Sí, eso te iba a decir Una ventanera aquí Vale, esta la puedo abrir yo ¿Por dónde quieres? Aquí, aquí Sí, podemos entrar Vale, perfecto Pues tira ahí en cuanto puedas la... Bueno, y me abrí solo una Vale Dale, dale Y así me pego Tira la... Eso es Ahí lo lleva Voy tronando, ¿vale? Eh, tiene C4 Vale, uno... ¿Qué ves? Uno justamente detrás Parece igual A la derecha Eh, las aquí Seguro Muerto, muerto ¡Guau! ¡Qué bueno! Otro fondo Melo En el pilar, ¿sabes? Detrás del sofá Al fondo Enclino para que puedas ver tú Vale Ahora sí piqué al Pau Ahí está Sí, sigue ahí Yo creo Si me das un segundillo Entro, ¿vale? Vale, voy a entrar Rotación a la izquierda Pin, pin izquierda Vale, en ping En ping, en ping Vale, guarde ¡Vamos! Venga, ese señor Trae ese ¡Ojo con glas! ¿Eh? Que guapo está, tío ¡Cómo mola, tío! Joder Solo te digo, Pablo Que he disparado una vez Y he disparado a Cuenca Tú, no veas cómo se va la arma Tú No me acordaba Vale Es que... ¿Qué la llevas? Mira dos puntos A ver si lo pillas Sí, sí Lo pillas tú ahora, ¿vale? Uno cada uno si quieres Dale, dale Sí, sí, sí Vale Vale, lo tengo yo Ahora lo pillas Vale, ahí lo tienes ¿Vamos? Ahí, perfecto Me pillo yo un glas Yo es que la utilizo Con la mira 1.5 Y con empuñadura vertical, tío Porque si no es un arma, tío Con la 2.5 se ve demasiado Yo no recordaba que se iba tanto, tío Claro, tengo la 2.5 He disparado una vez He hecho la arma pumba Y venga, hasta luego, ¿sabes? Vale Guapo, es como me mola, tío Que ahora glas Y estoy ahí Si van a hacer más cosas con glas Tío, está guapo, tío La verdad Y de hecho Y aparte, como dura tanto Es una habilidad que dura 13 segundos Me lo estoy inventando hoy Aproximadamente No me acuerdo muy bien, la verdad Pero sé que estaba por ahí Tres segundos o así Creo que sí, creo que sí que era eso Creo que sí Y encima Dura mucho, tío Y encima han buffeadado a glas Por lo que encima se ha usado mucho más Sí Exactamente A ver, ¿qué tenía glas? ¿Qué es lo que recuerde? Vale La Berin tiene 3 secundarias Cierto Por el tema de la Gonesix Píllate Bueno, vamos a ver dónde están Y según dónde están Pillas las cargas de emolición O la Claymore Exactamente Tiene Claymore, sí Vale, perfecto Nada, yo creo que Bueno, en verdad la Claymore está bien también Bebe agua con tu Torniso Vuelvete Vale, está arriba aérea En nuestra pose, antes sé No Vale ¿No? No, no Ah, no, 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 no Es verdad Bueno, no es, pero es la de la derecha, vaya Sí, sí Vale Están pegadas las bombas Pues si quieres, sí Te la pillas igualmente la plancha, eh O sea, el mismo punto principal Le abres la... ¿Tienes que va a llevar por el balconcito ese, tío? Sí, sí, sí Aunque ahí, uff Los dos a lo mejor nos revientan un poco Sí, pero está bien Así holdeamos un poquito de eso Vale, vale, vale Vamos allá Sí, no, no Porque este mapa, la verdad Poco se habla de que este mapa lo he jugado cuatro veces Y una partida ha sido en la nueva temporada De Torglaire y Reinclaver Sí, sí, la verdad que sí Eh, eso se va a decir La primera partida que jugamos justamente aquí, eh Sí, sí Literalmente Vale, yo ya voy para el balconcito este Porque diría que todo esto Vale, tengo aquí un guarden conmigo, ¿vale? ¿Qué le pasa a la gente con el guarden? Bueno Bueno, bueno, bueno Ah, pues no, me pensaba que se podía pasar al otro balcón Porque aquí hay otro balcón ¿Estás todo ahí, Melo? ¿Es ahí? Sí, sí, yo estoy Es que no me sé el mapa ya Vale, vale, perfecto Te vuelvo para allá Opa Abrimos ahí de una Vale Ahí va a ver Me atraca Vale, me tiro y abro ya de una, ¿vale? Vale Te tiro los estos y ya Es un guarden, ¿vale? Así que mucho ojito Es verdad Vamos a jugar con el guarden que es nerf, ¿eh? Counter, ¿verdad? ¡Uy! Lo he tirado mal, bro Sí, viene para acá Vale, vale Cuidado con la ventana que hay uno Vale, en la ventana a la izquierda hay un escudo Detrás del escudo te guarden Vale, escúchame Creo que también hay un ADS Me han jodido A ver Sí Vale Ay, justo se ha regenerado tú el ADS Te doy el ADS aquí que me jode, tío Voy a ver si lo puedo romper, ¿vale? Vale, lojito Vale Vale, lo tiro Mira a ver si puedes Uy, dos para cinco tú Vamos a aguantar un poquito para aquí Ese coño ha sido Vale, rotación ¿Ahora qué? Uf, vale Tengo que cubrir el otro, tío Tengo que cubrir el boquete Nos van a pushar Si quieres jugamos calmaos Sí, además hago ataque ¿Te cuadra? Vale, tengo al Warden aquí pegado Me la pego, la verdad Está en el bridge pegado a la izquierda Eso es Vamos, amigos ¡Corre! Me la pego ¿Quién es? Vale Yo me la he jugado Entra por ahí El Warden no me la he visto, eh, tío Quiero aprovechar justamente eso Y ahí pensamos, tío Que ibas Que ibas a pushar el bridge ¿Sabes? Tipo Con los humos y tal Te quedas en la ventana No sabía que te ibas a quedar en la ventana No, pero es que con el Warden en un p2 Ya, bueno Está en el cerdo Está en el cerdo Está por ahí cerquito el boquete Tienes en cuenta que el Warden solo tiene que mirar a un agujerito ¿Sabes? Nosotros tenemos que mirar a toda la p2 habitación Vale Bueno, pues una impresionante partida, ¿no? Estamos viendo Increíble Bueno, por favor, si estás deseando cosas Es verdad Bueno, gente Esta es la primera partida Esto siempre es así De hecho, ya lo dijimos Como empezara la primera partida de la temporada Así nos iba a ir Y en verdad es una tontería Porque la anterior dejo es una partidaza Y fue una p2 mierda Así que La verdad que sí Pero bueno, bueno También comentaron No sé si lo has dicho tú Cuando estaba muteado Vamos a estar en directo Bueno, supongo que me lo también En Twitch y demás Estaremos los dos probando los cambios Y todo eso Vale, en directo Después, bueno Supongo que cuando estos pines estén públicos Ya estaremos los dos en directo Así que lo pueden ver todos Vale Seguinado Por cierto, gente Tengo puesto el nombre de Bolo271 Porque era el nombre que tenía puesto así De modo streamer Lo he quitado Pero parece ser que no lo he quitado Pero se supone que sí Ah, es verdad Si te ha quedado Sí, sí, sí Yo tengo que verlo de este el móvil No sé cómo funciona, tío No sé cómo funciona De hecho Mostrar apodo No Mostrar no sé qué Ocultar avatar Está todo puesto en que no Y aún así me sale Pues muy bien Ya he quitado Bien, me he quitado Una semana para esto Me queda con toda tu raza Asqueroso Vale, a ver si puedo cambiar alguna mira Con, con glass Me voy a poner esta mira, va Eso es donde la ventana Podemos estar si queréis por traseras, eh Que ahí sí que estamos Ahí hemos defendido nosotros la primera vez Dale, dale Me tiene que haber cogido otra mira, tío Que esta Sí, yo me la he cambiado Porque la que ya con glass Uff, madre mía Me he comido hoy pollete, pablo, ojo, mozado, es rico Uff, voy contigo Vale, para arriba, para arriba Suyo, justamente para arriba Vale ¿Ven, tal? Qué susto, me ha pegado, tío Uy, ah, estoy al lado caído, tío, bro Qué susto Voy para allá Sí, vamos a entrar de allí Se me quita el volumen, cojones Pobre pidex Se ha jugado menos, tío Hazle que le ha pegado al principio Uff Bueno Aquí no tengo a nadie Aquí podríamos entrar Parkour Tenemos cámara ahí Justo en spot Vale, podéis entrar Tírame una habilidad a la izquierda, ¿vale? La puerta a la izquierda, porfa Que me cubra todo Uy, se me ha quemado No, la has tirado en el... Sí, la has quemado Ah, vale O sea, por abajo Exacto Yo voy a cuidar con el pasillo, eh No voy a pusher Cubro ya a la derecha Fúchate un poquito para adelante Vale, cubro ya a la derecha Eh, uno al fondo Muerto Pusheo, eh Tira, tira a la derecha, bro Que es donde está la puerta Va para adentro, ¿vale? Bueno, podemos plantar Se ha ido para atrás, tío Eh, ¿puedo plantar aquí? Sí, puedo plantar, eh Puedo plantar Dale, dale Hay que cubrir trasera, ¿vale? Vale Yo te cubro aquí delante Voy a pushear, bro Aguanta un poquito Está la Valkiria conmigo En punto Aguanto Cubro de trasera, ¿vale? Uno para atrás Uno para atrás Y el otro conmigo, ¿vale? ¿Talas uno? Sí, tranqui Tú te cubres a ese Y yo cubro a ese ¿Buena? Eh... Está bien, está bien Venga, vámonelo ¡Uy! Tiempo, tiempo, tiempo ¿Cómo se va esto, tú? ¡Vaya mentira Me has hecho, Melo No te lo quería decir ¡Muy increíble! Yo te he dicho Que yo iba a ganar la ronda Para ver, te lo siento Está bien, está bien No tengo carga los dos Bueno, bueno, bueno Yo es que ya que he dicho, tío Voy a utilizar el personaje Como utilizo Pues abro una brechilla Por aquí Me pongo fuera Pero hemos ganado Lo que cuenta Muy bien Está guapo, está guapo El personaje Hemos hecho cosita Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo